Buenas noches, ¿es Limay? Sí, ¿es Limay? Sí Hola, mi amor, mira que me dieron tu teléfono A ver, yo soy fan, tú igual que mi marido Oye, ¿me escuchas? Sí, sí, sí Es que no te oigo bien ¿Oigo? Sí, yo te escucho, te escucho Ok, a ver, yo quiero hacer una actividad para el cumpleaños número 50 de mi marido Y él es fan tuyo, él te ha visto mucho tiempo ahí en el cocodrilo ¿Oye? Sí, yo te escucho Entonces me gustaría hacerle una actividad que estuvieras ahí con él para la familia de nosotros No, eso no tiene problema, yo quisiera saber No, a ver, ¿eso se hace un acuerdo? ¿Cuánto tú cobras por lo menos? ¿Dónde? ¿Mínimo? ¿Y dónde es? Eso sería en la casa de nosotros en Santa Fe ¿Pero? ¿Ah, en Santa Fe? Sí Bueno, mira, mínimo, mínimo Tengo espectáculo de una hora, mínimo No salgo de mi casa Me quedo aquí tranquilo jugando aquí Ok, ok, a mí me parece perfecto Porque es compañero de mi esposo ¿Ustedes tienen audio? Bueno, no, realmente no Yo lo llevo, yo lo llevo Por el mismo precio Ok, mira, a ver Eso es un patio Es un patio, es un patio, pero Es un patio grande Está bien Y a mí me gustaría un momento de la fiesta Nosotros nos quitamos la parte de arriba de la ropa Pero queremos hacerlo al final cuando tú estés en el show ¿Puede ser posible? La parte de arriba de la ropa Eh, la, 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 ¿sabes? La camiseta La camiseta o... ¿Sabes? A él le gusta mucho el nudismo Porque mi marido es español No, pero se puede hacer algo Nos podemos quitar la parte de arriba Finalizando el show Y tú tiras el pullover Si quieres, mira, vamos a hacer una cosa Él me dijo que él tenía a disposición para... Entonces, yo te voy a dar... A mí me gustaría que en el momento cumbre de la fiesta Nos quitáramos la ropa y tú participaras Pero es que yo me quito la ropa No, a ver, en el caso Sí o no Pero por lo menos... ¿Tú estás en serio o estás jodiendo? Estoy hablando, estoy hablando en serio Él es de Islas Canarias Ya, tú estás jodiendo, que bien es eso Pero es que es un evento Es sus amigos, mis amigas Usted y yo No sé por qué me parece que estás cambiando la voz Habla y ya estoy hablando ¿Cómo? Que estás cambiando la voz No es tu voz Eres una persona que tiene que estar cambiando la voz Estás poniendo voz de mujer No, no entiendo Está bien, ¿cuál es la actividad? La actividad sería el día 28 Está bien Ahí cambia muy, muy bien la voz Pone, pero también fuerte a mi esposa Mira, yo voy a ir con él también Y yo me voy a quitar el podemos Estar los dos en Guilobestal Oye, Limay, un abrazo, brother Eres Carnota Un abrazo, hermano Es para el canal de YouTube La broma de Carnota Yo te pique, yo ¿Cuándo es? ¿Cómo es? Oye, gracias, hombre Un abrazo, mi hermano Un saludo Hey Y si te gustó la broma, caballero Ya sabe Dame un like Un comentario Suscríbete al canal Y también me puedes buscar en Instagram Como Carnota-bajo Date un beso en el izquierdo Yo soy Rosy Rurrus Azul No, no, no